Canta Morena Cuando te besa el alma al rayar el sol Canta Morena La canción de amor Canta porque me quema, porque me quema Tu corazón Yo quiero ser las flores de tus jardines Para sentir muy cerca tu corazón Para poder besarte cuando las mimes Y decirte en secreto mi confesión Canta Morena La canción de amor Canta porque me quema, porque me quema Tu corazón Cuando la noche oscura tienda su manto Y tras de la montaña se oculta el sol No te olvides Morena Que yo te canto Y ese canto te lleva a mi corazón Canta Morena La canción de amor Canta porque me quema, porque me quema Tu corazón La canción de amor Canta porque me quema, porque me quema Tu corazón CantaC Canta 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 Canta